Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño y que todito los días invade mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás, ya nada será igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño y que todito los días invade mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás, ya nada será igual Ahora que ya no estás, ya nada será igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía ¡Gracias!